Que corta es la vida Hoy te digo adiós Porque me voy A un lugar donde no voy a sufrir más Solo te pido Que no te olvides Cuando te amé Ya me voy de aquí Se ha terminado mi triste historia Ya me voy mi amor Termina mi vida en este mundo No llores, no sufras por mi partida No digas, no hables cuanto tú me querías No quiero que te acerques a mi cepillo A derramar lágrimas de hipocresía Ni me digas cuanto sufres por mi ausencia Cansada me voy De todas tus mentiras Cuando yo me vaya Prefiero tu silencio No quiero que pronuncias mi nombre Cuando llegas mi ausencia Búscale en tus recuerdos No me digas eso Sé que te fallé Lo sé Pero perdona Te pido Te pido de los días Este es el sentimiento De tu grupo Marrene, 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 marrene Para ti Marrene, marrene Eso sí Marrene, marrene Con amor Y mis ángeles Ya me voy Ya me voy Ya me voy Ya terminado mi triste historia Ya me voy Mi amor Termina mi vida en este mundo No llores No llores No sufras Por mi partida Lo digas Lo hables Cuando tú me querías No quiero Que te acerques A mi cepillo A derramar Lágrimas de hipocresía Ni me digas Cuánto sufres Por mi ausencia Cansada me vas De todas tus mentiras Padre querido Ya no sufras Madre querida Ya no llores Mi vida No tiene remedio Poco a poco Se va marchitando Padre querido Ya no sufras Madre querida Ya no llores Mi vida No tiene remedio Poco a poco Se va marchitando El dolor Se apodera De mi alma Oh Dios mío Cuídalo Mis padres Rodolfo Rosales María Domínguez Los seres Que me dieron La vida Para William Gómez César Capcha Y Erli Sovero Yeri Alcántara Los peruanos Residentes En Bakerfield California Estados Unidos Y como se zapatea Carloncho Castillo En Guancha En Guancha Y querido Y querido Mómate un poquito más Así, así Mómate un poquito más Así, así Mómate un poquito más Así, así Mómate un poquito más Es tu princesa del requinto ¿Para qué más? Ja, ja, ja Sí, sí Mómate un poco más Mómate un poco más Así, así Gracias.